El senador Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de seguridad en telecomunicaciones. Muchas gracias, presidenta. Con el permiso de la presidenta y los presentes senadores, senadoras. El 11 de junio de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de nuestra Carta Magna en materia de telecomunicaciones y competencia económica. La reforma tuvo como propósito principal permitir el acceso de la población a las tecnologías de la información y la comunicación, incluida la banda ancha, así como establecer condiciones de competencia y libre concurrencia en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en aras de que un mayor número de usuarios accediera a dichos servicios en mejores términos de calidad y precio. Por su parte, el 14 de julio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que tiene por objeto regular, entre otros, el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico que se utiliza para brindar los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, las redes públicas de telecomunicaciones, las prestaciones de servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y también la telefonía fija y móvil, los servicios contenidos de televisión restringida, abierta y la convergencia, entre otros. Asimismo, la ley prevé los derechos de los usuarios y las audiencias y el proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en el artículo 6, 7, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Desafortunadamente, más allá de los aspectos positivos de la reforma, también se incluyeron en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión algunos dispositivos violatorias de derechos humanos y absolutamente contrarias a la Constitución y a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Es el caso del artículo 190, fracción primera de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el cual se contrapone claramente a los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución, los artículos 1, 2, 8.1 y 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 2.3, 14 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 190, fracción primera de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, obliga a los concesionarios de telecomunicaciones y a los autorizados a colaborar en la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación móvil sin establecer expresamente la necesidad del control judicial previo. De acuerdo con la Red en Defensa de los Derechos Digitales, RD3, organización mexicana dedicada a la defensa de los derechos humanos en torno digital, esta redacción es inconstitucional porque la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación móvil constituyen una interferencia con el derecho a la privacidad al no cumplir con el requisito de previsión en la ley, pues no establece de manera clara, precisa y detallada las autoridades que pueden llevar a cabo la medida, las circunstancias con las que puede llevarse a cabo este dicho. El procedimiento para el tratamiento, transmisión y destrucción de los datos obtenidos ni se establecen límites temporales a la medida invasiva. En este contexto, el suscrito coincide en que resulte importante destacar que la localización geográfica en tiempo real de dispositivos de comunicación constituye una medida que interfiere en el derecho a la privacidad de las personas de manera severa. En tanto, los datos de localización de un dispositivo móvil revelan datos altamente sensibles de una persona. Esto permite a los proveedores de servicios de geolocalización disponer de una panorámica detallada de los hábitos y pautas del propietario de estos dispositivos y establecer unos perfiles exhaustivos. Por estas razones, resulta fundamental insistir en que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión vigente se atribuyan facultades a autoridades que exceden su mandato constitucional y que podrían ocultar contraproducentes para el ejercicio de los derechos humanos, toda vez que existen injerencias arbitrarias contra ciudadanos, tales como la intervención de comunicación sin orden judicial. Por ello, el objeto de la presente iniciativa es el de modificar el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones a efecto de establecer expresamente que las obligaciones atribuidas a los concesionarios de telecomunicaciones y en su caso a los autorizados deberán realizarse previa autorización judicial y en términos de lo establecido en el artículo 16 constitucional, por lo que exclusivamente la autoridad judicial federal podrá autorizar la entrega de la información resguardada, para lo cual se deberá fundar y motivar las causas legales de esta, así como expresar las personas cuyos datos serán solicitados y el periodo por el cual se requiera la información. Por lo anterior, se fortalecen los controles sobre la actuación de los particulares y se restringe al máximo el límite de actuación discrecional de las autoridades. Es cuanto, senadora presidenta. Gracias, senador Jara. Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos II.